muy bien pues mira bueno yo mi nombre es francisco jariego y soy responsable de un área que hemos llamado industrial internet of things internet de las cosas para la para la industria porque de la industria bueno por paro de razones no estamos mirando internet de las cosas para para negocios no yo no estoy tan metido directamente en la parte más de consumidor final o sea todo esto de los wearables y demás hay otra gente en la compañía que lo está haciendo y nosotros estamos viendo qué es lo que hay que ofrecer a los negocios o cómo facilitar que los negocios hagan cosas con internet de las cosas luego aparte es que bueno todo parece apuntar a que a largo plazo pues va a haber probablemente más negocio en este en este área que en el área de los propios consumidores entonces bueno en mi organización básicamente estamos intentando entender un poco qué es lo que se puede ofrecer desde una empresa como telefónica más allá de lo que es la oferta que tiene telefónica en este momento en torno a lo que llamamos más síntomas sin que es las comunicaciones celulares pues extendidas al mundo del máquina máquina no a conectar objetos entonces básicamente lo que lo que nosotros vemos es que hay pues hay que ofrecer unas comunicaciones mejores para las máquinas lo que es una de las cosas que me gusta contar no las máquinas tienen su propia su propia conectividad y las máquinas funcionan un poco de otra manera entonces estamos mirando pues como extender la conectividad pues para que cada objeto tenga la mejor conectividad posible dependiendo del tipo de necesidades que tiene en muchos casos los los servicios que se están creando con máquina máquina pues están esos con objetos que envían información cada relativamente poco tiempo no es el caso por ejemplo de todos los meters o de las soluciones de parking y demás tienes que saber si una cosa pues un coche está en una plaza o no entonces envías una información no necesitas un gran ancho de banda y lo que ocurre por ejemplo es que muchas veces pues lo que necesitas son las comunicaciones que sean amigables para la batería o sacan que la batería del dispositivo que no está conectado a la red eléctrica pues dure lo más posible este es el caso de muchas soluciones en el mundo interno de las cosas entonces para según qué tipo de solución dispositivo y según qué tipo de servicio pues nuestra conectividad la conectividad celular puede ser una buena solución en algunos casos pues necesitamos otro tipo de conectividad no se oye hablar mucho de las redes malladas redes mesh este tipo de tecnologías no pues estamos mirando este tipo de tecnología estamos mirando cómo cubrir digamos todo el todo el espectro de lo que se puede conectar para llegar a hacer realidad ese ese número tan grande que se habla de dispositivos conectados los 20 mil millones o 50 mil millones de dispositivos conectados que todos estamos esperando que ocurran pues en cinco años en seis años en no mucho más no como te comentaba a mí es una cosa que me gusta mucho porque porque ya digo es la experiencia que tú tienes como persona cuando te relacionas con un objeto que hace algo más que ser el objeto que habías conocido toda la vida el caso de una bombilla que puedes cambiar el color o de varias que puedes cambiar el color no en alguna conferencia de estas que doy lo utilizo como modo de provocación no decir piensa que ya cuando vienen tus invitados pues tienes que empezar a pensar de qué color pongo las las bombillas y lo mismo por ejemplo el caso de los de las pulseras de los de las pulseras que miden lo que haces los pasos que das cómo duermes ese tipo de cosas como es que la propia relación contigo cambia no porque de repente empiezas a saber cosas de ti pues que no se te había ocurrido o no habías pensado que se podían que se podían medir y bueno es otra parte que estamos haciendo la otra parte importante para para el internet de las cosas es facilitar que se puedan desarrollar aplicaciones porque al final lo que cambia lo que cambia la solución de los problemas y lo que nos permite desarrollar servicios nuevos es fundamentalmente el ser capaces de hacer software que utiliza el mundo físico por ejemplo una cosa que todo el mundo está mirando en este momento es pues cómo se puede variar la relación de que ya no es necesario comprar un objeto que no sea una cafetera una báscula cualquier cosa en vez de tener que comprarlo pues es muy fácil alquilarlo y venderlo por eso el producto como servicio porque yo como fabricante pues puedo hacerlo puedo monitorizar el uso que haces tú de un objeto entonces todo esto nos lleva a esta economía de las cosas compartidas a ser en economía etcétera entonces esa parte de facilitar el desarrollo de aplicaciones es muy importante para un desarrollador de software para alguien que quiere construir una solución a un problema pues toda esta complicación que te os comentaba antes de qué tipo de conectividad cómo conectar el objeto es un poco irrelevante no lo que hay que hacer es simplificárselo y dárselo sencillo que te interesa a ti realmente los datos que la información sobre el servicio el contenido el objeto que estás intentando tratar entonces esa es la otra parte en la que estamos en una trabajada y tenemos un proyecto que es firework que es un proyecto europeo con el que hemos estado muy involucrados desde que desde que arrancó que está intentando pues avanzar en esta dirección proporcionar tecnología y luego favorecer también que se creen ecosistemas porque sea más fácil utilizar pues el mismo tipo de aplicaciones para las aplicaciones un programa de interfaces para el desarrollo de software y demás gracias